El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Fernando Moreno, recalcó estar en los tiempos para designar al candidato que recuperará la capital poblana. Refiere que aún no habrá convocatoria, precisó replantar una estrategia ante el caso Elvester Gordillo. Mire, nosotros vamos a publicar la convocatoria, ¿sí? El día que la publiquemos estamos obligados a que pasen 10 días para que entonces ya se inscriban y luego 2, 3 días después para emitir los dictámenes. La verdad es que si nosotros sacamos un candidato esta semana, matamos el tema de Elvester. Eso está dando plata pura, ustedes lo saben, hombre. ¿Por qué lo vamos a matar, hombre? Hay que sigan saliendo las cosas, hombre. ¿O no? No me obliguen a decir la estrategia, por favor. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.